Vamos a iniciar esta travesía en la noche. Quiero que nos remotemos a 1917. Tres primos llamados Lucía, Jacinta y Francisco estaban allí en el campo cuidando ovejas. Eran pastores en una zona de Portugal que es bellísima que se llama Cova da Iría y a mitad de la mañana comenzó a llover. Los niños, estos tres niños, tuvieron que buscar un refugio para no mojarse y seguidos de ese rebaño de ovejas que siempre estaban ellos cuidando y que estaban después de esa llovizna, de esa garúa, como dicen los argentinos. Hay que ir a buscar un sitio para cobijarse. De pronto comenzaron a ver una luz muy blanca que se escondía tras los árboles. Se acercaron y descubrieron que allí había una mujer, una mujer vestida de blanco con un rosario en sus manos. Era la Virgen María y de esta manera inicia una experiencia que se puede catalogar como la aparición mariana más fantástica y a la a su vez enigmática que ha tenido la humanidad. Ese va a ser nuestro tema de esta noche. Las apariciones marianas en Fátima. Nuestro amigo Demetrio Charalombus que está en Argentina y que él ha sido un investigador juicioso de estos temas gracias a su libro Los presagios del Papa Francisco. Y él nos acompaña esta noche para hablar de esta historia que es también un enigma del mundo. Independiente de que usted tenga fe o no tenga fe, crea o no crea en la Virgen o sea cristiano o sea musulmán, es algo que nos pone a pensar. Demetrio, bienvenido una vez más aquí a este espacio. Gracias por atendernos y esta es su casa. Bienvenido. Hola Diego, es un placer saludarte a ti y a toda tu gran audiencia. Bueno, tú bien lo has dicho, Fátima ha sido una explosión de sentimiento religioso, quizá la aparición mariana más importante de la historia, aunque ha habido muchas otras. Las apariciones marianas en tiempos modernos empezaron en Francia, con algunas apariciones en siglo XIX, como la Salet, como Lourdes, apariciones muy notables. Después de Fátima se han registrado otras apariciones extremadamente interesantes, como la de Garabandal, muchas otras. Pero Fátima quizá es la más importante, la más significativa de todas. En primer lugar, en primer lugar, por el interés del público, del pueblo que se congregó en una de estas apariciones. En una de ellas se han llegado a juntar hasta 60.000 personas que llegaron a atestiguar algunos de estos fenómenos, cosa que de algún modo la pone en primer plano en el tema de las apariciones marianas. Tú sabes que la Virgen generalmente se presenta a niños pequeños, generalmente niñas, gente muy joven, en su mayoría mujeres, hay una gran proporción de mujeres muy jóvenes que son contactadas por la Virgen. Tenemos el caso de Garabandal, que fueron cuatro niñas, en Fátima fueron dos niñas y un varón, Jacinta, también Lucía y Francisco. Pero casi siempre son niñas, o por lo menos aquellas que reciben el mensaje de la Virgen más completo, suelen ser mujeres y niñas humildes. ¿Cómo? Y niñas humildes, o sea, no son de familias poderosas ni acaudaladas, sino son campesinas. En el caso de Garabandal, en España, vemos que eran niñas en un pueblo. Garabandal era un pueblo en su momento casi perdido allí en esas montañas y parece un pueblo sacado de la Edad Media. Sí, exactamente. En el caso de Fátima es igual, eran pastorcitas, no eran mujeres que uno dijera, o niñas de familias prominentes que tuvieran cierto poder o relevancia en ese escenario en donde se desarrollaron los hechos. Exactamente, sí. Esto parece hacer eco a aquello que dice Jesús en los evangelios, que siempre son los pobres aquellos preferidos, para dar algún mensaje divino. Bueno, yo aquí estoy buscando en este momento, en mi propio libro, en la segunda versión que estoy preparando, en la segunda edición, quería mostrar algo, una relación entre las apariciones de Garabandal y Mediugorio, que ya lo estoy encontrando aquí en pantalla, porque tú sabes que en ambos casos se ha presentado la Virgen en Garabandal ante cuatro niñas y en Mediugorio ante cuatro mujeres adolescentes y dos varones. Es como que se agregaron dos varones, pero se mantuvo el patrón de las cuatro niñas que reciben el mensaje de la Virgen. Una cosa muy curiosa, además de esta casualidad, digamos, de que son cuatro niñas, acabo de encontrarlo aquí. Tú sabes que el pueblo de Mediugorio, en lo que era la antigua Yugoslavia, se encuentra a 43 grados y 12 minutos de latitud norte. Y Garabandal, en España, se encuentra a 43 grados y 12 minutos de latitud norte. Esto es algo que a mí me ha dejado perplejo, te digo. Qué interesante. Porque sí, a ver, la Virgen María tiene un GPS, o sea, es muy raro esto, ¿no? Se escogen los lugares de las apariciones en pueblos muy pequeños, generalmente, no suele ser en las grandes ciudades, pueblos pequeños, gente humilde, mayormente son mujeres, hay un solo caso de unas apariciones marianas en Brasil donde el contactado es un hombre, es un hombre solamente, ahora no recuerdo su nombre, pero la mayoría de las veces son mujeres, incluso la Virgen de Akita, en Japón, allá tan lejos, también la monja Agnes, gente que por ahí no era religiosa en el momento de las apariciones y después se ha hecho religiosa, ¿no? Bueno, en el caso de Fátima se han dado también algunas coincidencias numéricas muy importantes porque la propia Virgen le pidió a los niños, cuando apareció un 13 de mayo de 1917, le pidió a los niños que vengan todos los días 13 de cada mes a verla, que se congregaran en un lugar especial, en la cova, y que allí ella se les iba a aparecer. Y los niños muy fieles a la Virgen, iban todos los días 13 y la veían, excepto en una ocasión en que fueron detenidos los niños por el revuelo que se estaba produciendo en Fátima, fueron detenidos por la policía y no pudieron concurrir el día 13. La policía los detuvo un poco para que no armaran alboroto, porque el pueblo se estaba alborotando con todo esto que pasaba, y ya había muchos que las iban siguiendo a los pastorcitos. Entonces ese día 13, creo que fue el 13 de agosto, la Virgen no, los niños no pudieron concurrir a la cita con la Virgen, pero entonces se desapareció seis días después, el 19 de agosto. Fue la única vez que no se vieron un día 13, porque fue el 13 de mayo, 13 de junio, 13 de julio. El 13 de julio es cuando la Virgen les permite tener unas visiones a los niños, que los tres las ven, y luego le comunica un mensaje verbal a Lucía, que es la única que podía oír a la Virgen. Los otros dos niños la veían, pero no podían escucharla. En cambio, Lucía tenía el privilegio de poder oírla. Y ahí es cuando la Virgen le comunica la profecía de Fátima, la profecía que tanto revuelo y tanto interés ha causado durante todo el siglo XX, porque Lucía recibió la orden de su obispo de no hacer pública la profecía, ¿no es cierto? De no decirla abiertamente. Entonces los niños lo que vieron fue, pues vieron una visión tremenda que se conoce como la visión del infierno, algo que los turbó muchísimo, y que de algún modo hizo que ellos tuvieran un gran temor y que le pidiera a la Virgen que los salvara, que no los dejara caer en ese estado, en eso que ellos habían visto que era el infierno. Tuvieron tres visiones, pero claro, la más importante es la última, que como digo, los tres tuvieron una visión y solo Jacinta pudo oír a qué se refería la visión. Esta visión fue escrita después por Lucía, porque ocurre que estos tres pastores, los más pequeños, uno o dos años después de las apariciones, fallecieron. Yo no sé si es que los mató la epidemia de influenza, que en ese momento era un momento muy parecido al que acabamos de vivir nosotros, fue una pandemia tremenda de un periodo respiratorio que mataba muchísima gente, en aquel tiempo mató mucha más gente que en la actualidad, se calcula entre 20 millones y 50 millones de personas que han perecido por la influenza, y eso que en aquel tiempo la población mundial era la quinta parte de lo que es hoy. Así que, si murieron cinco veces más personas que ahora, y había cinco veces menos personas que ahora, es porque fue tremendo. Quizá hoy día, gracias a que todos vivimos un poco más aislados, en nuestras viviendas que no son tan promiscuas con tanta gente, eso, mala información que hubo hoy hubo, hizo que la pandemia actual muriera mucha menos gente. Nos estamos aproximando a los cinco millones, pero es poco en relación con lo que murió en la época de los tres niños pastores. Bueno, estos dos pequeños pastores fallecieron muy poco después de las apariciones, entonces solo quedó Lucía para atestiguar qué es lo que habían visto y qué es lo que habían oído. Lucía, en ese momento, no escribió nada, sabemos que las apariciones siguieron hasta el mes de octubre, ahí fue la última aparición, donde se empezó a congregar muchísima gente, en la anteúltima hubo 5.000 personas, en la última hubo 60.000 personas que estaban presentes para ver qué pasaba, la gente no podía ver a la vida, solamente Lucía la podía ver. Esto es muy importante porque se da en casi todas las apariciones marianas, como que esa entidad espiritual está como navegando entre distintos planos, entre un plano totalmente espiritual y pasándose por momentos al plano físico, entonces algunas personas, los que llamamos videntes, pueden ver a la aparición y otros no la están viendo. Vemos que hay manifestaciones físicas como la lluvia de pétalos de rosa, surgieron, nadie sabe de dónde, de la nada, nadie sabe de dónde surgen los pétalos de rosa, que fue atestiguado por miles de personas, de que cayeron desde el cielo una lluvia de pétalos de rosa. ¿De dónde salen esos pétalos de rosa? La danza del sol, ¿no? La danza del sol que dieron la locura. Yo me he preguntado, Diego, esos pétalos, puede que hayan sido arrebatados de rosales que estuvieran en cualquier lugar del mundo, por una especie de teleportación, y transportados al cielo de Fátima, y llovido desde ahí, o se han creado de la nada, pues nadie lo sabe. Pero eran pétalos que uno, perfectamente físico, que uno se los podía llevar en el bolsillo, llevárselo a su casa. Bueno, estas cosas inexplicables para la ciencia. Estamos en un terreno muy resbaladizo desde el punto de vista científico, ¿no? Porque, claro, estamos entre el terreno espiritual totalmente inmaterial y el terreno físico. ¿Qué ocurre? Lucía, cuando años después, por orden de su obispo, escribe, describe todas estas visiones que tuvieron. Lucía las describe, pero no las hace públicas. Se las describe a su obispo. El obispo luego se lo pasa a otra autoridad eclesiástica en el Vaticano y esta autoridad eclesiástica se lo pasa al Papa. Esto ocurrió ya en 1944, cuando ya Lucía era una mujer adulta, y esa descripción del tercer secreto del Fátima, de esa visión tremenda que tuvieron los tres niños, estuvo en poder de los papas ya desde Pío XII, que era el Papa de Hitler, le llaman porque era el Papa, fue el Papa contemporáneo en la Segunda Guerra Mundial, ya él recibió esa descripción y estuvo guardada en el Vaticano y los sucesivos papas, Juan XXIII y los demás, todos han tenido acceso a ese texto. Y hasta el año 2000 no se publicó ese texto. ¿Qué ocurre? El Papa Juan Pablo II, todos sabemos que sufrió un atentado a manos del turco Ali Arca y por casualidad o por causalidad, ese atentado se llevó a cabo el 13 de mayo, creo que fue de 1981, fue un 13 de mayo, es decir, el día de las apariciones de Fátima. El día de la primera aparición de Fátima, ese día, el Papa sufrió un ataque casi mortal por parte del turco Ali Arca. Entonces, claro, esto se relacionó con Fátima. El Papa tenía el texto donde se describe el ataque a un Papa y entonces en el año 2001, en el año 2000, se ordena la publicación del tercer secreto de Fátima, Juan Pablo II ordena la publicación, se lo hace por medio del cardenal Ángel Osodano, quien publica el texto, lo hace de una manera muy abierta, muy prolija, porque lo pone en relación con las descripciones de la primera y segunda visión que tuvieron los niños en la Coba de Iria. Esa relación de la primera y segunda visión que ya estaba publicada hacía décadas, tiene la misma letra que presenta el texto del tercer secreto de Fátima. Por lo cual, se trata de un texto auténtico y es lo que escribió Sor Lucía. Es la descripción tremenda de bueno, lo voy a decir de memoria, se trata de, ellos vieron a un obispo vestido de blanco atravesando las calles de una ciudad en ruinas, sembradas de cadáveres, los niños dicen que ellos han tenido el presentimiento que ese obispo vestido de blanco era el papa, no sabían qué papa era, no sabían cuál papa era, pero que era un papa. Avanzando en medio de una ciudad en ruinas llenas de cadáveres, el papa iba rezando por las almas de los muertos que él iba viendo a su alrededor y se dirigió hasta una colina en cuya cima había una gran cruz, el papa ascendió a esa colina con una visión como de calvario, a mí me hace recordar el Golgotha, una visión tremenda, sube hasta esa gran cruz acompañado por sacerdotes, por cardenales, por monjas y por laicos, es como una procesión que viene por medio de esa ciudad en ruina y cuando llega a esa gran cruz lo están esperando unos soldados de algún ejército desconocido quienes asesinan al papa, a los cardenales, a las monjas, en fin, cometen una masacre contra esa comitiva religiosa y terminan por matar al papa. Esta es la visión del tercer secreto de Fátima publicada con la letra de Lucía dos Santos ordenada a publicar y esto se encuentra en la página web del Vaticano. Quien hoy quiera puede poner www.vaticano.org va a entrar a la página oficial del Vaticano y está fotografiado el texto autógrafo del tercer secreto transcripto en letra de imprenta para que cualquiera pueda leer esto que acabo de decir yo. Esto es lo que vieron los niños. Ahora, surgen varios interrogantes. El primero es si esta visión que yo considero auténtica en su esencia pero debemos pensar un poco si esta visión hay que creerla de una manera literal o si hay que interpretarla como una visión del martirio de la iglesia y que tiene algo de metafórico es decir que es básicamente simbólica. Yo la interpreto así como una visión verídica pero al mismo tiempo simbólica. Demetrio, quisiera que llegado a este punto pudiéramos ahondar sobre la figura de Lucía. Vemos que la iglesia se ha manejado pues como muchas instituciones en el transcurso de la historia con cierto hermetismo y hay figuras que se vuelven tan oscuras también como tan pero no porque sean así sino porque la misma iglesia la misma institución lleva a que estas figuras en este caso Lucía pues tenga que alejarse de la opinión pública prácticamente no se le veía porque estaba dentro de un claustro de esos de las monjas que a duras penas salen a ver el sol entonces su vida fue así pero hay un matiz también muy interesante que usted desarrolla en su libro quiero que usted lo cuente y que hablemos sobre esa figura la figura de Lucía que fue la portadora de estos mensajes ¿Qué destino el de Lucía dos santos? ¿Qué destino tan singular? El de ver lo que nadie ha visto el de ver el infierno el de ver el futuro de una manera encriptada como una metáfora y si Lucía después de esto después de estas apariciones ella se hizo monja en un convento de clausura ya en su adolescencia y durante muchos años nadie la vio pero ¿qué ocurre? ella había ella había dicho que la Virgen le había transmitido que el secreto el tercer secreto la visión esa tan tremenda que acabamos de narrar la del Papa en medio de una ciudad en ruina que sugería el final de Roma ¿no es cierto? la ciudad sembrada de cadáveres de gente muerta claro no era políticamente correcto hablar de eso todavía hoy no lo es era un poco perturbador porque es cierto para la ley católica hablar de que puede ocurrir una cosa tan tremenda con el Papa y con Roma entonces esto se mantuvo secreto y Lucía había dado había recibido el encargo de que esto no se publicara sino hasta después de su muerte o si ella seguía viva todavía en el año 1960 pues que se publicara en 1960 esa era la idea 1960 o después de la muerte de Lucía bueno acá yo en mi libro me refiero a un tema que a mí me sorprendió cuando me puse a estudiar esta profecía tú sabes que a mí me gusta cuando hay una profecía notable como esta como la de los papas yo trato de estudiar a fondo las circunstancias en las cuales nace la profecía quién es el autor cómo recibe la visión porque si no caemos en lo que muchas veces pasa en internet donde uno puede ver páginas de gente que a veces son hasta niños adolescentes que copian y pegan y no dicen Baba Vanga dijo que viene el fin del mundo en el 2021 y uno va Baba Vanga nunca publicó nada es esta señora viejita ciega que está muy impresionante cuando uno ve una foto de ella y entonces dice Baba Vanga dijo tal cosa Baba Vanga nadie sabe qué dijo porque esta mujer no escribió nada entonces lo que se hace es la famosa profecía retroactiva una vez que ocurren las cosas y dice Nostradamus o Baba Vanga predijeron esto la verdad que nunca predijeron nada de eso a mí me gusta entonces cuando vemos una profecía importante como las que dio la Virgen de Fátima me gusta investigar a fondo qué pasó con Lucía en qué circunstancias ella publicó y describió lo que vio bueno así que me puse a investigar la figura de Lucía me encontré con una gran sorpresa vaya sorpresa la que me encontré a ver me encontré con que Lucía está fotografiada junto al Papa Juan Pablo VI perdón Pablo VI y luego con Juan Pablo II también se ha fotografiado y resulta que esa persona no se parece a la Lucía dos Santos que tenemos en la foto de los niños pastores en Fátima claro uno dice ok en aquella época Lucía tenía 10 años y cuando estaba junto al Papa Juan Pablo II era una mujer muy grande de 60 o más años lo que fuera entonces dice bueno debe haber cambiado su fisionomía porque bueno de los 10 años a los 50 60 70 años lo cambia eso es lo que yo pensé y lo que todo el mundo un poquito al descuido dice eso pero ocurre que buscando datos sobre Lucía sobre su vida en el convento resulta que han aparecido unas fotos que están publicadas en internet de cuando ya Lucía era una mujer joven pero adulta cuando tenía 30 años por ahí han aparecido fotos que no están en los libros porque se publicaron en los últimos años en internet son fotos en el monasterio de las Carmelitas de Calzas son varias fotos de Lucía ¿serán fotos verídicas Demetrio? sí porque además uno la vea esa Lucía de los 30 años y pico y yo reconozco que la misma Lucía de los 10 años ese seño fruncido característico inconfundible es Lucía de verdad esta monja que apareció en esa foto ahora resulta que uno cuando ya la vea Lucía adulta a los 30 años y ve la foto de la Lucía que se fotografió junto a Pablo VI o a Juan Pablo II pues son dos mujeres completamente diferentes no tienen nada que ver Diego increíble para los que estén viendo este video de YouTube hagan de cuenta que están viendo a Diego Reyes ¿qué edad tienes tú ahora Diego? 32 bueno perfecto yo tengo 63 te llevo más de 30 años imagina tú Diego ahora que se te ocurra no sé alejarte de la civilización irte a vivir con los indios australianos porque has querido vivir los salvajes te acuerdas de la civilización desapareciste entonces años después aparezco yo y aparezco con una institución oficial que me dice este es Diego Reyes que ha reaparecido luego de tantos años mientras tanto tú estás con los indios australianos y no has vuelto a aparecer y la gente me ve y dice bueno la verdad que no se parece mucho al Diego Reyes que nosotros recordamos no pero ¿sabes qué ocurre? se afeitó el bigote y la barba tiene muchos más años entonces con los años es cuestión de la edad pero es el mismo Diego Reyes me ven a mí y dice Diego Reyes claro nos va a faltar alguno pero este tiene nariz de griego Diego no tenía nariz griega no lo que pasa es que dijo tanta mentira que le creció la nariz va a ser muy difícil explicar cómo tú y yo podemos ser la misma persona porque no lo somos todavía alguien que está viendo este me ve aquí con esta luz roja y dice ah no una de esas ahora pero la verdad es que somos distintos bueno te digo una cosa Diego puse este ejemplo porque tú y yo nos parecemos más de lo que se parecen Lucía dos Santos la vidente de Fátima con la mujer que se retrata junto a Pablo VI y a Juan Pablo II tú y yo nos parecemos más de lo que ellas se parecen entre sí no se parecen en nada esas mujeres claro esto hay que verlo en un libro donde yo reproduzco las fotos de frente de perfil de estas mujeres y hago hincapié en algunos de los detalles fisionómicos más claros y más evidentes Lucía dos Santos tenía dientes largos y desparejos mientras que la mujer que se fotografía junto a Pablo VI tiene los dientes muy pequeñitos y muy parejos tan evidente es esa diferencia que uno tiene que pensar que perdió todos sus dientes si está usando una dentadura potista porque no pueden ser los mismos dientes son claramente distintos luego resulta que en la foto de perfil se ve que Lucía dos Santos tenía una nariz respingada y la nariz de esta mujer que se fotografió contra los papas no es respingada es una nariz recta el mentón de Lucía era un mentón echado hacia atrás mientras que la mujer que se fotografía con los papas tiene el mentón muy sobresaliente o sea son diferencias clarísimas que con solo mirar un rato una foto esta es otra mujer no tiene nada que ver ahora como es que la iglesia ciertas autoridades eclesiásticas en su momento no queremos con esto manchar a toda la iglesia pero esto ocurrió en los años 40 yo incluso en mi libro publico un documento que es un documento fuente informático obtenido de la página web de la orden de las carmelitas descalzas en donde se menciona la fecha de nacimiento y de muerto de Lucía entonces dicen bueno nació en 1907 y muere en el 2005 esto es lo que se menciona sin embargo el documento fuente que está escrito en código informático ha sido encontrado en esa página y en ese documento fuente dice que muere en 1949 o sea muchísimo antes del 2005 es decir que la Lucía que veíamos y que conocimos muchos a través de la televisión y más tarde a través de la internet y que dicen que falleció en el 2005 pues era una impostora era una impostora una suplantadora y cuál sería el motivo para producir esta impostura como decían los latinos cuibono a quién beneficia esto bueno tomemos en cuenta esta fecha que nos dice el código fuente de la página de las órdenes de las permeristas descansa del año 1949 que falleció Lucía en esa época se había dado como dije la orden de publicar el tercer secreto de Fátima no bien hubiese fallecido Lucía si ella fallecía antes de 1960 ella dijo publiquenlo apenas yo muero en ese momento en 1949 el Papa era Pío XII un Papa que no fue de los más brillantes todos sus sucesores fueron mejores de él atrevería a decirlo a partir de Juan XXIII otra categoría de personas Juan XXIII lo mismo Juan Pablo II Juan Pablo II gente muy honrada de gran nivel moral bueno de Pío XII no se ha dicho lo mismo era un Papa que bueno hizo ojos ciegos a ciertas atrocidades del masismo no es el Papa más brillante Pío XII y bueno resulta que este Papa lo que menos quería yo creo que era una persona de esas que ocupan un puesto y no quieren problemas el fallecimiento de Lucía dos Santos en 1949 a este Papa lo ponía en un aprieto porque él tenía que publicar el tercer secreto de Fátima que hablaba de la ruina de Roma del asesinato de un Papa una visión terrible que iba a provocar muchas polémicas yo creo que Pío XII no se animó a publicar entonces no sabemos si fue quizá no fue de iniciativa de él es muy posible que la iniciativa haya partido del Obispo de Leiria en aquel momento de la gente que estaba más cercana al monasterio pero la disyutiva era esa publicamos este secreto que es tan tremendo iba a producir grandes discusiones en el seno del cristianismo que en ese momento incluso estaba mucho más fuerte que ahora o habían encontrado una solución que a nadie se le ocurrió que es que hay una monja recién ingresada al monasterio una monja jovencita que acepta hacerse pasar por Lucía acepta suplantarla ¿qué pasa si tenemos una persona que acepta decir yo soy Lucía? nos evitamos tener que publicar la profecía nos evitamos tener que publicar el tercer secreto porque Lucía sigue viva decimos que sigue viva ¿quién se va a enterar en un monasterio de clausura de que murió Lucía dos Santos cuando se dispone de otra persona que se hace pasar por ella? no olvidemos que Lucía entró muy joven al monasterio y si no fuera por estas fotos publicadas en internet en las últimas décadas en ese momento la única foto que había era de cuando eran los tres niños pastores a los diez años que bueno de los diez años a la edad madura se puede cambiar mucho entonces una persona que no tiene exposición pública que no es una actriz alguien que le conoce la cara a todo el mundo no Lucía dos Santos todo el mundo sabía el nombre una niña de visionario que se metió monja en un monasterio y hacía décadas que nadie la veía entonces era posible hacer esa suplantación y por eso se animaron a hacerlo yo creo que claramente hubo una suplantación creo que los responsables tienen que ser el obispo y las autoridades más próximas y que el Papa Pío XII cerró los ojos porque le evitaba un problema básicamente bueno no decimos nada no decimos nada entonces yo no tengo que publicar ese secreto me saco el problema cuando en 1958 fallece el Papa Pío XII y es elegido su sucesor Juan XXIII Juan XXIII que fue un gran Papa una persona de una categoría moral muy distinta a su predecesor se encontró con el siguiente problema que aunque estuviese viva Lucía se había dicho que en 1960 el secreto se tenía que hacer público entonces llega en 1960 y Juan XXIII evidentemente debe haberse enterado de estos manejos turbios de su predecesor y del obispo que estaba en ese momento posiblemente el obispo ya no estaba más quizás ya estaba muerto el predecesor también entonces ¿qué tiene que hacer ahora Juan XXIII está en una muy mala posición? porque si él sale a decir miren acá en realidad hubo unos manejos raros en realidad Lucía los santos murió en 1949 y la iglesia no lo hizo decir eso iba a desprestigiar a la iglesia la institución que él presidía y que él amaba entonces ya no puede decirlo el hombre por más honesto que sea va a desprestigiar a la iglesia si dice miren ocultamos la muerte de Lucía no lo podía decir entonces se cayó la boca es lógico no podemos censurarlo por esto no tenía otra forma de actuar no había otra forma de proceder posible ¿qué pasa? los adeptos a Fátima llegaron al año 1960 empiezan a reclamar que se publique el tercer secreto porque todo el mundo hacía décadas que quería saber cuál era ese misterioso tercer secreto entonces le empezaron a llegar pedidos de los feligreses de ciertas autoridades eclesiásticas algún cardenal le habrá dicho al oído Juan XXIII oiga por favor su santidad publique todo el mundo quiere saber ese tercer secreto ¿sabe lo que respondía Juan XXIII cuando le reclamaban eso? ¿qué decía? no me hablen de eso así decía está registrado Juan XXIII respondía desgustado no me hablen de eso no me hablen de eso pero su santidad todos queremos saber no me hablen de eso de manera era disgustada porque claro el hombre un hombre honrado estaba disgustado con lo que habían hecho sus predecesores esos manejos raros de suplantar a Lucía de decir que había otra Lucía él no quería entonces esa es la respuesta de una persona enojada con la situación y con la posición que él ocupa donde él no puede revelar la verdad sin desprestigiar a la iglesia y tampoco se quiere hacer cómplice de una mentira entonces Juan XXIII no lo vamos a publicar ¿por qué razones de su santidad no lo publicamos? no me hablen de eso y nunca dijo una palabra porque estaba como amordazado el pobre hombre él no podía admitir el mal que habían hecho sus predecesores para evitar el desprestigio de la iglesia y tampoco podía explicar por qué no quería que se publique el tercer secreto y no podía explicar porque tampoco qué iba a hacer ibas a convalidar esa suplantación entonces no habló del tema y no se mostró nunca junto a Lucía Dos Santos junto a la nueva Lucía la suplantadora que hasta ese momento llevaba una vida de reclusión y no había sido fotografiada por nadie en 1960 todavía entonces fíjense que era todo un misterio esta mujer porque hablamos de una mujer que en 1917 a los 10 años tuvo visiones de la Virgen la gente la conoció hasta cierto punto pues se mete en un monasterio y llega el año 1960 más de 40 años después y todavía nadie le conoce la cara y la orden de Juan XXIII estamos viendo que siga recluida porque no lo quiero presentarla ni como una suplantadora ni quiero presentarla como la auténtica todavía te quiero decir que en 1957 un postulador había un cura que era el postulador de la causa de beatificación de Jacinte y Francisco los dos primitos de Lucía que habían visto a la Virgen y que habían muerto siendo muy pequeños esta causa de postulación estaba siendo llevada por un sacerdote que en cierto momento hace una entrevista con la nueva Lucía y le pregunta qué significan los misterios y dice no, bueno esto acá la Virgen habla de se refiere a gateísmo ruso que estaba muy de moda en ese momento en plena guerra fría claro esto fue en 1957 resulta que en 1958 la Cancillería de Coimbra de Monasterio ahí donde estaba recluida esta mujer recibe una nota anónima donde denuncian que esa entrevista es fraudulenta que no es la auténtica Lucía la que está hablando entonces esto ocurrió más o menos entre que se moría Pío XII y asumía Juan XXIII por eso digo que Juan XXIII se enteró de todo esto chanchullo como le decimos en la Argentina entonces qué hacen se trata de echar tierra sobre el asunto que no se hable mucho se saca al postulador de la de la beatificación de Jacinta y Francisco se lo aparta porque hizo esto que se sabía que no era real esta entrevista o era una entrevista con una persona que no era la auténtica vidente entonces se lo apartó de la postulación a este cura y no se habló más del asunto entonces vemos que hay que ver no condenemos a todos como hoy día está de moda condenado no se trata de condenar hay gente que a ver Juan XXIII estaba en una posición que no podía que no podía él hacer nada no podía hablar ni a favor ni contra el tema único que podía ir a guardasilección bueno luego y todavía perdón todavía podemos decir que por esas épocas por 1958 vuelve del Brasil el confesor de Lucía que es un hombre religioso que vivía en Portugal y en cierto momento se traslaba a Brasil donde habla portugués también luego de varios años vuelve de Brasil a Portugal y él pide verla a Lucía quiero verla a Lucía ella es digamos la feligresa a la que yo he confesado quiero hablar con ella al confesor padre da Silva Paricio se llamaba se le prohibió ver a Lucía dos años claro este los muertos no reciben visita ni de su confesor siquiera la que estaba y era otra persona él la hubiera reconocido entonces se la mantuvo guardada y la idea era que quedara así que esta mujer que no no tuviera posición pública yo creo que la idea de Juan XXIII era que siguiera de una manera un poco anónima hasta el día de su muerte como mujer claro ocurre que Juan XXIII muere lo reemplaza Pablo VI y cuando se produce en 1967 el 50 aniversario de las apariciones de Fátima Pablo VI no tiene más remedio que viajar a Fátima para las celebraciones del aniversario número 50 de las apariciones entonces él viaja a Fátima recibe un pedido de la nueva Lucía de hablar con él Pablo VI nuevamente tiene una actitud similar a la que tuvo Juan XXIII no quiere recibirla no quiere hablar con ella ella le pidió hablar imagínese para un papa sería interesantísimo hablar con una chica que vio una mujer que siendo joven vio a la virgen sin embargo Pablo VI dice no me interesa hablar con Lucía dos Santos que hable con su obvio conmigo no se la quiso sacar un poco encima porque claro sabía que era su cantadora todos los papás lo sabían qué ocurre cuando Pablo VI viaja a Fátima él da la misa se celebra el 50º aniversario de las apariciones entonces en medio de la misa se le acerca la falsa Lucía y le da la mano nuevamente qué va a hacer el pobre Pablo VI no puede soltarle la mano el señor a su plantadora nada le dio la mano pone cara de circunstancia la verdad que hay que ver a Pablo VI esto de la mano con Lucía dos Santos y una cara de póker yo creo que puede tener un full de asa y uno no se da cuenta con una cara de póker perfecta a ver cualquiera de nosotros haría lo mismo porque bueno qué va a hacer el pobre Pablo nada saca la fonte y ahí termina todo después después bueno corre el tiempo se lo reemplaza viene Juan Pablo I está muy poco tiempo viene Juan Pablo II y Juan Pablo II que ya sí creo yo que ya él ya no conocía todo lo que pasó antes porque ya había pasado décadas Juan Pablo II sufre el atentado de Alíaca el mismo día el 13 de mayo de la primera aparición de la Virgen de Fátima él se convence de que la Virgen de que la Virgen desvió las balas o de alguna manera lo salvó a él y lo cual no es imposible un devoto de esta entidad espiritual puede ser que esta entidad espiritual lo haya ayudado y le haya permitido sobrevivir a este atentado que puso en riesgo su huida bueno Juan Pablo II se convenció entonces de que el tercer secreto de Fátima que él había leído se refería al atentado que él había sufrido sobre todo porque fue justo el día de la primera aparición de la Virgen de Fátima coincidía todo y dijo bueno esta coincidencia no es nada casual la visión de Fátima se refería a este atentado que yo sufrí entonces él se hizo devoto de la Virgen de Fátima y se hizo un poquito amigo de la falsa Lucía porque yo creo ya Juan Pablo II ya no lo sabía ya habían pasado décadas ya es otro papa y él no podía saber todo lo que ocurrió entonces bueno él se ha fotografiado tiene dos o tres fotos con esta Lucía que la verdad que uno ve las fotos de Juan Pablo II con Lucía esta nueva Lucía parecen dos personas de la misma edad cosa que si fuese la vidente Lucía dos Santos le debía llevar como 13 o 15 años a Juan Pablo II no la ve es una mujer que tiene aparenta la misma edad que Juan Pablo o se conservó muy bien o simplemente era una monja mucho más joven claro Demetrio infortunadamente se nos acaba el tiempo pero ha sido una entrevista una velada con grandes revelaciones y como dije al principio lo importante es quitar ese velo y ponernos a pensar y esto nos va a poner a pensar mucho Demetrio en Argentina le agradezco mucho estos minutos de verdad siempre usted es un invitado de honor a nuestro programa y gracias por todas estas revelaciones que siempre nos traen gracias a ti Diego por invitarme siempre a tenerlo en cuenta y un saludo para toda tu gran audiencia un abrazo Demetrio gracias un abrazo para ti y un abrazo